Música Comencemos Antes que nada esto va a ser el unboxing del Roku 3 Y les quería comentar que existen 3 versiones de Roku Que es la version Roku que es la normal Esa es para televisiones, para virtualizar cualquier tipo de televisión Tiene entrada compatible que es la AVG La segunda version que es el Roku 2 Esa también es compatible con cualquier televisión Y esa además incluye el control que viene incluido también con el Roku 3 Que es para poder manipular y poder jugar algunos juegos Y lo que viene siendo la versión 3 que es esta La cual es un poco más ligera y más rápida Además de ser compatible únicamente con televisiones HDMI O que tienen puerto HDMI Y pues una vez que les dije esto Esto va a ser el unboxing del Roku 3 Así que vamos a empezar Cuando ustedes compren esta caja En la parte frontal podemos ver lo que viene siendo los canales Algunos de los canales que podemos instalar en lo que es el Roku También nos muestra unos audífonos que vienen incluidos con este dispositivo Que más tarde les voy a decir para que funcionan Aquí también nos viene lo que es el Roku Es un aparato bastante chiquito Es más o menos como lo que es el Apple TV Abajo nos aparece el logo de Roku 3 Y como podemos ver aquí abajo es que tiene una calidad de imagen de hasta 1080p O sea es alta definición Existen más de mil canales También tiene conexión wireless mucho más rápida Y agarra mejor lo que viene siendo las señales wifi Y pues podemos buscar sencillamente que es lo que nos aparece en la parte frontal Si lo vemos a un costado podemos ver lo que nos viene incluido Que es el Roku 3 También nos viene el control remoto incluido con los audífonos También nos vienen dos baterías La carga de luz Nos viene una guía de inicio rápido Y nos viene el juego de Angry Birds totalmente gratis Lo que necesitamos es una televisión HDTV O sea una televisión HD También nos viene el cable Necesitamos un cable HDMI que no viene incluido Necesitamos una conexión a internet Y un router que tenga conexión ya sea por cable o inalámbrica Y en la parte de abajo podemos ver lo que es el Roku Junto con su control que ya viene incluido Si lo volteamos de lo que es el lado derecho Podemos ver que nos aparece algunas de las funciones que tiene el Roku También nos aparece el nombre Y nos dice que podemos hacer la televisión al tiempo que nosotros queramos Y podemos usarlo bastante bastante bien Y pues nos vienen algunas de las funciones que ya les había nombrado En la parte de arriba nos aparece esto que dice Roku La felicidad hecha streaming O mejor dicho que es para ver contenido en línea En la parte de abajo nos aparecen los códigos de barras Que no tienen mayor importancia Y que está hecho en Estados Unidos Si lo vemos en la parte de atrás Podemos ver lo que es el nombre de Roku 3 Nos aparece una televisión con los distintos canales que podemos tener Además de que nos dice algunas de las funciones que tiene De que es grande y poderoso Podemos jugar Podemos ver nuestro contenido en el móvil También podemos ver lo que viene siendo el Angry Birds de color rojo Y tenemos lo que viene siendo el control conectado con los audífonos Una vez que vimos ya lo que es la caja Vamos a lo que es el unboxing Como podemos ver aquí atrás Para abrirlo tenemos que cortar estos sellos de seguridad Que tenemos uno de este lado y otro de este lado Así que voy a proceder a cortar aquí el primero Ustedes van a presenciar todo lo que estoy haciendo aquí Vamos a cortar el otro lado Una vez que ya le corté lo que viene siendo los sellos Vamos a quitar la parte de arriba Aquí está Y como podemos ver aquí en la caja ya no viene nada más Solo es una caja de cartón prácticamente Lo primero que podemos ver aquí es la guía de inicio rápido Lo tenemos aquí bien en una bolsita Vamos a retirarle lo que es la bolsa Para que podamos ver bien lo que tiene aquí adentro Es la guía de como usarlo De como encenderlo Que conectar en cada cosa Así que esta es una guía de inicio rápido No tiene mayor caso verla Aquí podemos ver lo que es el Roku La verdad está bastante chiquito Se siente muy ligerito Muy parecido a lo que tenemos en el Apple TV Vamos a ponerla aquí de lado Aquí tenemos lo que es el control Que al parecer viene conectado con una cuerdita Vamos a levantar esta parte Como podemos ver aquí está el control Tiene una agarradera para que no se nos vaya a caer Algo así como lo que no tenemos en el Wii Y pues aquí está el control Lo podemos ver aquí a detalle Ahorita se los enseño más a detalle En la caja también viene Lo que son los audífonos Que les había mencionado anteriormente Son de color morado Y la verdad pues Ahorita los vemos más a detalle Vamos a abrirlos Aquí tenemos las gomitas Para adaptarlo dependiendo de nuestros audífonos Nuestros, perdón Nuestros, nuestros oídos Y pues aquí tenemos las gomitas Un poco más grandes y más chicas Y aquí tenemos Vamos a ajustar la imagen Para que lo puedan ver Aquí lo tenemos Estos son los audífonos De color morado La verdad no se sienten tan buenos Pero creo que son bastante funcionales Vamos a poner esto aquí de lado Vamos a ajustar un poco la cámara Por último Tenemos lo que es la garantía Que aquí viene Y nos viene Más bien información importante De lo que es el producto Vamos a ponerlo de lado Todavía faltan algunos detallitos A este costado podemos ver Lo que es La entrada de luz Vamos a retirarlo de aquí Como pueden ver Aquí ya no viene nada más Tampoco aquí en la caja No viene nada más Y esto ya es todo Que es la entrada de luz O la fuente de poder Que aquí la tenemos Con un eliminador Me faltaba comentarles Que también venían Unas baterías AA Que también venían Dichas en la caja Así que en resumen Lo que viene es el control Los audífonos La guía de inicio Información importante Que nada más es papeleo Lo que es la entrada O la fuente de energía Dos adaptadores Para lo que son Nuestros audífonos Y lo que viene siendo El Roku Que es la parte Más importante Una vez que viene Lo que nos viene en la caja Vámonos a lo que es El Roku Primeramente Vamos a quitarle Estos plásticos Como si viene Viene puesto El Roku Como pueden ver Está bastante Bastante Chiquito Es de un tamaño Muy parecido A lo que tenemos En el Apple TV Vamos a terminar De retirar Los plásticos Aquí lo tenemos Vamos a ajustar Un poco La cámara Como podemos ver Aquí Esta es la La manera principal De verla En donde tenemos El logo de Roku También tenemos Un puerto de infrarrojo Para el control remoto Tenemos un puerto USB de un costado En la parte de atrás Tenemos lo que es La entrada para la luz Esto Que es una entrada Creo que para resetearlo Aquí lo tenemos También tenemos El puerto de Ethernet Para conectarlo A nuestro Ethernet Si no queremos Conectarlo por Wi-Fi En la parte de aquí abajo A ver si lo alcanzan a ver Nos dice Que es la entrada de Ethernet A un costado Tenemos lo que es El HDMI Y en la parte de abajo Tenemos lo que es Una entrada para microSD Para tarjetas microSD Aquí podemos ver Una etiquetita Donde nos dice Que es Roku Y en la parte de aquí Podemos ver el número 3 Que es porque es El Roku número 3 Y por último En la parte de aquí atrás Tenemos lo que son Los códigos de barras Y algunos detalles Sin mayor importancia Ya llenarnos A lo que es El control Vamos a poner De lado aquí El Roku Nada más tenemos Una mica aquí Que protege Lo que es el control Vamos a retirarlo Está bastante rápido Aquí podemos ver El control Donde tenemos Diferentes botones Para podernos mover Aquí tenemos Estos dos Vamos a ajustar Un poquito la cámara Estos botones Que dice AIB Para distintos juegos Que podemos instalar En lo que es el Roku Además De las funciones De streaming A un costado Podemos ver La entrada Para audífonos En la parte de atrás Tenemos el compartimento Para las pilas A un costado Tenemos lo del volumen Algo diferente A lo que tenemos Comúnmente en los controles Y pues esto es prácticamente Lo que nos viene Además de una correa Para poderlo poner Muy bien En nuestras manos Para que se den una idea El tamaño del Roku 3 Es un poco más chico Lo que tenemos Del Apple TV Aquí lo podemos ver Vamos a ponerlo Aquí encima Y como podemos ver El Apple TV Es un poco más grande De altura es También el Apple TV Sigue siendo un poco más grande O da ese aspecto Debido a que es Un aspecto Un poco más Cuadrado Aquí lo podemos ver Y pues de entradas Están muy similares Los dos Cada uno tiene sus puertos Haciendo que el Roku Tiene más entradas O más funciones Para expandir Y pues si lo comparamos De la parte de abajo Podemos ver La gran diferencia Entre uno y otro Bueno chavos Esto fue todo Espero que les haya gustado Este video Esto fue el unboxing Del Roku 3 Si ustedes quieren Tener más información Acerca de este producto Cómo funciona Cómo es su software No olviden dejarme En los comentarios Que quieren el review De este producto Ya saben aquí abajo En los comentarios Déjenmelo Y próximamente Lo tendrán También no olviden Seguirme en mis redes sociales Que se las dejo aquí en esta parte Ya saben en Facebook Instagram y Twitter Síganme porque me mantengo Muy al pendiente Los mantengo actualizados Les digo las últimas noticias Los últimos detalles Así que No olviden seguirme En esas redes sociales También si tú quieres Estar más al pendiente No olvides Formar parte de la comunidad Que aquí abajo en la descripción Te dejo los links Para que te unas Y formes parte de esta familia También si tú te quieres suscribir Simplemente lo puedes hacer En la parte de aquí abajo O en esta parte Así estarás al pendiente De los próximos videos Y últimos detalles O simplemente Dale un click Aquí en esta parte Donde dice Suscríbete Para que estés al pendiente Y estés suscrito A este bonito canal Y estés pendiente De los próximos videos Y próximos detalles Y próximas dinámicas Que la verdad Van a estar bastante buenas Así que simplemente Dale un click Si estás en tu computadora Y ya podrás estar Atento de todo No olvides darle me gusta Si te gustó este video Y compartirlo con tus amigos Para que conozcan Más productos diferentes A lo que comúnmente tenemos Y pues esto fue todo chavos Espero que les haya gustado el video Espero que estén bastante bien Bonito fin de semana Gracias por todo Nos vemos Bye Chau Chau